En el caso de Pablo Iriar tenemos diferencias desde 1988, imagínense, ya llovió, porque él estaba en contra de nosotros entonces. Yo era candidato a gobernador de Tabasco y él fue a hacer unas crónicas, desde luego en contra nuestra, y luego Salinas lo nombra, creo que director del Nacional y así, o sea, siempre adherido, participando a favor del salinismo. Entonces, es normal y desde luego también no todo es una cuestión de subvención a los medios, también es un asunto de carga ideológica. Ahora, fue mucho tiempo de predominio del neoliberalismo, 36 años. Yo siempre lo comparo con el porfiriato, fueron 34 años, entonces es muy difícil de ir entendiendo que son otros tiempos, de modo que a los intereses económicos se suma también un pensamiento conservador. ¿Cómo no criticaron antes? Bueno, porque se estaba aplicando una política económica que favorecía a un grupo, a una de la minoría, no criticaban antes porque imperaba la corrupción. Todos ellos nunca criticaron cuando se convirtieron las deudas privadas en deuda pública, hasta lo aplaudieron. En ese entonces fuimos los únicos que nos opusimos, ni hay constancia de ello. Me acuerdo que un día, 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, votaron lo del Fobaproa, los partidos, no los voy a mencionar, pero ya ustedes seguramente saben. Uno de esos partidos, el más conservador, decía que no iba a aprobar del Fobaproa y luego, como siempre lo hacían, porque era costumbre, se pusieron de acuerdo arriba, porque al final de cuentas también estos partidos tienen dueño. Entonces, arriba los pusieron de acuerdo. Entonces, ahora están molestos porque no estamos haciendo lo mismo. Desde luego están en todo su derecho a manifestarse, nosotros garantizamos el derecho a disentir, decir, pero la gente quiere otra cosa, por eso votó, por el cambio. Sería una traición al pueblo que siguiéramos nosotros con esa política antipopular y entreguista, que siguiéramos con el régimen de injusticias, de privilegios, de corrupción. Gracias. 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 Gracias.